Hola, bienvenido de nuevo a mi canal de YouTube Si no me conocen todavía, hola, soy Paulina Voy a Vegas en una hora y media y pensaba que te llevaría conmigo Ahí está mi maletita, solo me voy de jueves a domingo Y voy por el cumpleaños de mi abuelito Y va a ir mi papá, mi hermana, mi abuela, mi abuelo Y va a estar bomba Me voy a quedar en el Bellagio, que es donde me quedé la vez pasada A lo mejor voy a ver a Adel otra vez Ojalá, ojalá, changuitos Todo de mi cuerpo cruzado, todo La neta, los boletos cuestan un pulmón Pero, en mi opinión, vale toda la pena Si algo tienen que saber de mí es que no me importa gastar dinero Yo lo veo como una inversión O sea, comprar el boleto de Adel es una inversión para mi felicidad Antes, se los juro que gastaba tanto dinero a lo tonto Comprando ropa y comprando cosas, bolsas y zapatos Y no me acuerdo de la última vez que haya comprado algo así Una compra grande Y ahora todo mi dinero me lo gasto en viajes y en experiencias Que se me hace que vale mucho más la pena La última vez que he ido al aeropuerto He dejado mi apartamento con 40 minutos hasta que el volto se quede Y, como, he dejado literalmente de ahí A la hora de viajar, pero esta vez estoy muy early Creo que ahora mismo es dos horas exactamente de mi volto Me quiero, los voy a dejar conmigo Me quiero lavar los dientes antes de irme A ver, ¿dónde los pongo? Bueno, los voy a poner en ese ángulo que no está nada padre Cepillo de dientes Parece que literal lave el excusado conmigo Tengo que limpiar mi departamento Tengo que hacer demasiadas cosas Pero, ¿sabes qué? Voy a disfrutar, voy a Las Vegas No voy a pensar en eso hasta que regrese ¿Vaselina? No sé si voy a salir La vez pasada que fui a Las Vegas Fui a Exes Que es el bar de... El Encore Estuvo cool, pero... No sé en qué plan voy a ir esta vez Esta puerta siempre se traba Ahora sí Mi maleta Creo que ya estamos listas Ya saqué la basura Voy a bajar el episodio de The Summer I Turned Pretty Para verlo en el avión Que eso no me lo pierdo por nada del mundo Bueno, ya me voy Y los veo en Las Vegas Just bought the most expensive water bottle of my life This is your final boarding test I board in 20 minutes My flight is delayed And they don't know how much it's going to take But Oh well It's okay I don't mind waiting It's changed my gate So Let's hope It's not too much Either way I don't mind waiting These things happen We finally boarded Yay Yay We finally got to Vegas Literally like five hours later That oxygen, I already feel it It's almost midnight I think And I think we're going to go to Shake Shack And then we're going to the casino I'm so tired but I took a nap the whole flight I literally slept the entire two hours So I can still last a little longer Especially with this oxygen Woohoo I'm in the casino but only seeing it play I'm see it on the other end Oh my God That one ¡Suscríbete al canal!